La prefectura de Esmeraldas te invita a disfrutar del show, ¡Vivamos Juntos la Navidad! Un espectáculo lleno de sorpresas, villancicos, bailes sincronizados con increíbles personajes, gnomos, duendes, soldaditos de plomo, princesas y mucho más para hacer volar la imaginación de grandes y chicos. Ven con toda tu familia y ¡Vivamos Juntos la Navidad! Esmeraldas, sábado 25 de diciembre, 6 de la tarde, Colegio Sagrado Corazón. Roberta Zambrano Prefecta les desea ¡Feliz Navidad!